estamos grabando este vídeo porque necesitamos de su ayuda vean como a la mototaxi le costó subir esta calle es la que nos conecta entre la residencial san enrique que es la que estamos viendo y el redondel de la colonia las flores esta calle es bien transitada cuando hay tráfico en los alpes en la calle los alpes de agua caliente en la calle de agua caliente los vehículos se vienen aquí para ir a salir a la colonia contreras y otras colonias aledañas y van a salir allá arriba de la gasolinera 1 para poder avanzar miren el redondel también necesita ayuda pero esta calle a los camiones de basura los camiones de bebida les cuesta subir más un carrito pequeño hemos estado pidiendo la ayuda por meses vienen se toman fotos nos hacen que nos reunamos nos piden firmas pero nada pasa nada pasa todo es parte de un show observen observe esta calle y si tiene tiempo de su vuelta usted puede entrar a la colonia san enrique donde está la parada de los alpes ahí va a ver que hay un basurero a mano derecha esa es la entrada a la calle madrid y usted puede entrar y va a venir a dar esta calle aquí se han caído niños ancianos más con estos días de lluvias por favor necesitamos que nos ayude comparta estas imágenes comparta este tiktok y vean pobres amortiguadores de los vehículos pero más que todos los ancianos aquí muchos ancianos mucha gente mayor que en la madrugada acuérdense que los soyaponecos desde muy temprano salimos a trabajar para evitar el tráfico y esta calle ni iluminación tiene así que nuevamente ayúdenos repito esta es la residencial san enrique esta calle conecta con el redondel de la colonia las flores chamita my friend chamita my friend reportando en vivo y esperando la pronta